Buenas, el viernes salió el capítulo 14 de Sousa no Frieren. Fue un capítulo muy conmovedor por lo de los regalos. El capítulo comienza con Fennel que había regañado a Stark de manera fea, así que Stark se fue corriendo. Luego llega Zane y Frieren le explicó que Fennel se enojó porque Stark no le compró nada para su cumpleaños, así que Zane dijo que él tampoco le compró nada porque los hombres son seres que no se preocupan por sus cumpleaños. Así que Fennel le dio una patada, así que Zane le dijo que le comprará algo, pero dijo que a Stark las palabras de una mujer le podrían afectar a su edad y le dijo que fuera a hablar con él y Frieren estaba de acuerdo con eso. Después Fennel se encontró a Stark sentado en un monumento pero no habló con él. Después se encontró a Zane viendo unos bolsos para regalar, así que Zane le pregunta si ya habló con Stark, pero Fennel dijo que estaba en la plaza, pero Zane le dijo que la entiende porque no lo odia pero no sabe cómo comportarse con un chico. Luego Zane le dijo que se enojó mucho con él pero se nota que él no es detallista, así que Fennel dijo que ella le puse que un regalo, así que Zane le dijo que se disculpe con Stark y vayan a comprar un regalo juntos y que si no le dice lo que siente él nunca lo sabrá. Así que Fennel se disculpa con Zane por haberle pateado y luego fue con Stark y él dijo que le perdone porque él no sabía que quería y quería ir a comprarlo junto con ella pero no se lo dijo porque pensó que se enojaría, pero Fennel le dijo que no se enfadaría con él. Luego Fennel se disculpó y se fueron juntos a comprar el regalo, pero eran espiados por Friaren y Zane, así que Zane hizo una reflexión sobre que al madurar y comprender mejor las relaciones evitan los choques, así que le dijo a Sousu que debe ser de gustar como niñera pero como Friaren no sabía de relaciones, Zane dijo que eran tres niños, o sea que Sousu no había madurado. Después Zane preguntó que a quién le estará recordando él a Fennel porque le pidió ayuda a él y no a Friaren, así que ella dijo que fue criada por Hater pero ella dice que era corrupto, pero Zane dice que cuando él lo vio era gentil y confiable. Luego se ve un recuerdo de Sousu con Hater viejo donde ella le dice que ha madurado y él dice que los niños necesitan adultos para que sean su apoyo emocional, así que elogia mucho a Fennel para guiarla por el buen camino. Así que cuando Friaren le dijo y quién le va a halagar a él, él dijo que la diosa cuando muera, así que Friaren dijo que ella la halagará en la tierra. Entonces cuando acaba el recuerdo, Friaren le agarra la cabeza a Zane y le dijo que actúa bien como adulto. Luego el grupo toma un carruaje de un comerciante y se van, así que en el camino Friaren ve el brazalete de Fennel y le preguntó si era nuevo, pero antes de que Fennel dijera que se lo regaló a Stark, Friaren dijo que tenía un anillo con un diseño similar, pero cuando lo buscaba, un pájaro gigante agarró el carruaje y todo se desordenó, pero Friaren logró acabar con el ave, pero cayeron y el carruaje quedó destruido. Así que se quedaron unos días para repararla. Ahí Stark tuvo una plática con Zane sobre el regalo y Stark dijo que fue difícil porque se basó en la cara de Fennel para tomar una decisión. Así que Zane le dijo valiente porque las flores de la pulsera significaban amor eterno. Así que como Fennel lo escuchaba, Stark le dijo que mejor cambiaran de regalo, pero Fennel se negó porque lo eligió con todas sus fuerzas. Luego ya casi se iban, pero Fennel vio a Friaren buscando el anillo, así que ella dijo que lo buscaran todos porque era un regalo de Himmel. Pero por suerte el comerciante tenía un hechizo para encontrar cosas perdidas. Así que Friaren lo usó y ahí tuvo un recuerdo de cuando le dieron el anillo, donde estaban eligiendo juntos el regalo, pero Friaren eligió uno rápido. Pero Himmel como que sabía el significado de ese anillo, así que se arrodilló y se lo puso en el dedo. Así que como Friaren ya había encontrado el anillo, ya estaban en marcha. Pero Friaren preguntó a Fennel por qué tenía un brazalete con la flor y dijo que porque Stark está tonto. Y así acabó el capítulo. Como tenía mucho contenido creo que me tardé más. El próximo capítulo sale el viernes 15, así que adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!